¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Primer round! En cuanto a Mosquera será la segunda pelea pactada a 10 que tenga su carrera. En la primera le ganó por puntos al brasileño Jackson Furtado. Sí, el rival más complejo que ha tenido Mosquera. Los demás han sido de poquitas peleas. Está Barragán, árbitro que ha trabajado en varias oportunidades para peleas de Erika Farías, por ejemplo. Muy amigo de Héctor Afú. Se prepara para la pelea central de la noche. Muy bien. Todo listo para el campeonato latino FIP de la categoría super ligero. Argentina-Panamá reditan el duelo. Barragán dice a pelear. A darse. Diez, más o menos. Se mueve en Mosquera de entrada, conectando desde afuera. Buen cross de derecha. Un buen boleado. Combinando arriba y abajo. Muñoz, bien, con la guardia levantada. Buen combate. Adelante, por ahora bloqueando. Muy movedizo arrancó el local muy activo, trabajando con la mano derecha, su mano de apertura. Neri observando qué tiene. Va a tener que estar muy bien preparado para sostener el campeón de Mosquera. Paciente Muñoz por ahora. Muy bueno. Tiene que llegar con el señor de izquierda. Trabaja más Mosquera. Pero no ha llegado a fondo con su golpeo. Solamente dos definiciones antes del límite. Tiene Mosquera. Parejo. De sus once victorias. Qué buena mano. A continuación se vendrá la pelea de Pedrosa y Ventalcuri. Cuando terminemos esta velada, los invitamos a ver unos especiales de 30 años en 30 peleas. Excelente. En este caso, la historia del Amor de Moli contra Jorge Dásquez. Interesante porque hablaron ambos y juntos. Muy divertido esto. Mientras Mosquera sigue trabajando. Muñoz bloquea la mayor cantidad de golpes. Avanza pero no ataca. Exacto. Camino hacia adelante. Excelente. ¿Qué pasa cuando mete su primera mano? Tiene el puño pesado el bonaerense que ahí se queja de un cabezazo de Mosquera. Barragán retando a su cotarraño que vuelve a colocar la derecha. Buena guardia. La última definición antes del límite fue en diciembre del año pasado. Frente a Mitrán. Un cabo 8 para Nelly. Buen trabajo. Mientras llegaba una linda derecha de... Excelente. Gancho de izquierda. Últimos segundos del asalto inicial. Gancho de derecha. Yo creo que tiene el puño cargado. Muñoz. Tiene varias balas en la cartuchera. Lo domina. El baiense. Progó de derecha bloqueado. Buena derecha allí de Nelly. Buscó el cuerpo con la izquierda. Eso. Franco Pardo. En la esquina de Nelly y Muñoz. Representando al único boxing team de Bahía Blanca. Ahí lo amarra Mosquera. Se ve que sintió algún golpe del argentino. Falla a la derecha el canalero. Coloca otra izquierda abajo Nelly Muñoz. Comienza a trabajar de a poco. Va creyendo. Excelente. Buena surda. El panameño allí. Responde Muñoz con la derecha recta. Retrocede el virus. Campana. Se acabó el primer asalto. Segundo round. Nelly creo que va creciendo en confianza. Y va a salir de otra forma en este segundo round. Marcela. Un buen trago. Round 2. La pelea es a 10. Campeonato latino. FIP vacante. Super ligero. Un buen boleado. El ataque Nelly Muñoz. El argentino. Sigue trabajando con las contras. Buen combate. Pero no logra lastimar. No logra penetrar la guardia bien levantada. El pujilista bayense. Los dos de derecha de Mosquera. Gancho de Nelly Muñoz. El primer golpe certero de la noche fue del argentino. Totalmente con claridad. Con clase. Muy bueno. Y con mucha precisión. Lo esperó. Muy bueno. El panameño que ahí recibe la reprimenda del árbitro Abdel Barragan. La pelea continúa. Sigue lanzando golpes. Mosquera. Lo hace en gran cantidad. Pero en este segundo round. La efectividad. El daño estuvo del lado. La buena mano. El argentino. Va a haber una merma también de la cantidad de golpes de Mosquera. Mientras Nelly comienza a conectar con certeza y profundidad su mano. Excelente. Mosquera perdió su invicto en la quinta pelea rentada. Frente a su compatriota José Núñez. Que aún hoy permanece invicto. Y fue participante de estas veladas Box and Roll. Sí, tiene un empate también. Y una sin decisión. Claro. Muñoz y el gancho al cuerpo. Muy bien. Esa es una clave para Nelly. Excelente. Porque busca la zona hepática. Veremos si lo lanza con más continuidad. Lo está midiendo. Lo está calibrando. Está dejando que Mosquera se desgaste. Buena guardia. Ahí conectó a la derecha abajo del panameño. Muñoz combinando a la derecha abajo y arriba. Cross. En Erick. Percibo que... Excelente. Siente En Erick que tiene la pelea controlada. Gancho a la izquierda. Se lo nota en su gesto. Gancho a la derecha. Lo que a todos los golpes de Mosquera. Que toca más que... Pegar. Lo domina. Mide Muñoz. Toca de fuera del panameño. ¡Fuera! Lo amarra. No quiere saber nada. Mosquera. De las contras de Muñoz. Que ahí conecta. Un lindo gancho a la zona hepática. Y a la derecha el flanco. Ya lo empieza a amarrar. Buscando aire Mosquera. En este cambio se ha notado la mayor potencia del argentino. Ya no es el mismo que toca, toca, toca. Ahora está preocupado por amarrar. Excelente. Fíjense en la corta distancia. Tercer round. Se siente fuerte el argentino. Comenzó. Pero de cualquier manera Marcelo entiendo que necesita trabajar más en ataque. Con mayor cantidad de golpes. Tercera vuelta. Buena pecha. El primer enfrentamiento argentino a Panamá que se recuerde tuvo lugar a finales de los 40. Cuando José María Gatica noqueó a Luis Federico Thompson. Bien. A la postre terminó siendo un ídolo del boxeo argentino. Lo que se nacionalizó. Notable Thompson. Mosquera ya insiste mucho con el amarre. Es que ya de boxeo propone poco Marcelo. Muy bueno. Fíjense como pega. Se pega al cuerpo. Muy bueno. Y agarra. Lanzó tanto en la primera vuelta. Y casi en la segunda también. Que se vació. Y no puede recuperarse. Presiona Muñoz. Contesta Mosquera con dos izquierdas. Y el cross de derecha del panameño. Tiene que empezar a lanzar más golpes. Y creo que debe enfocarse al cuerpo Neri Muñoz. Buena derecha. Cross de izquierda. Tira muchas manos. Excelente. El boxeador local. Genial. Pero ninguna es de poder. Ahí. Golpe bajo. Domina el combate. El virus. Busca Muñoz el cuerpo. Buena combinación allí de Mosquera. Primero con izquierda. Luego con derecha al flanco. Upper K. Muy bien. Que ahí lo amarra. Excelente. Canalero. Que lo va llevando. Muy pegadas las cabezas. Cambian golpes. Es Mosquera con la derecha abajo y arriba. Insiste con el jab. Parado como zurdo. Fugilista local. Buena guardia. Falla Muñoz el cross. Devuelve Mosquera. Es mezquino, Muñoz. Pudiendo lanzar mayor cantidad de golpes. Excelente. Con otro tenor también. Si, suele ir de menor a mayor. Gancho de izquierda. Esperamos eso en esta noche. Derecha arriba. Gancho de derecha. Más. Es más fuerte en los cruces. Evidentemente. El boxeador visitante. Lo domina. Un ungido. Como se autoapodó ahora. La domina. Derecha recta. Otra más. Se está viendo. Un buen combate. Un buen round. Ya no camina tanto el ring. El panameño. Se está defendiendo. Con variedad de golpes. Muy bien. Insistimos. Sin profundidad por ahora. Wow. Orlando Mosquera. Que recibe la derecha recta de Neri Muñoz. Palanca del argentino. Cross zurdo de Mosquera. No tiene que dejar que trabaje. No tiene que dejar que crezca. Cuarto round. Técnicamente. Y su fortaleza. Es evidente. Ya entramos en la cuarta vuelta. Relata Marcelo González. Por Tyson. Un buen. El carrusel de boxeo de primera. Hoy en Panamá. El sábado próximo. En el Luna Park. El viernes 19. En San Justo. Un buen boleado. Provincia de Buenos Aires. Cerraremos el mes. Bien. El desvío a Arijón. En la provincia de Santa Fe. El público panameño. Corea. El apodo de Mosquera. Virus. Virus. El Unión no se inmuta. Sigue yendo al frente. Necesita colocar más combinaciones. El invicto argentino. Que llega con la derecha recta. Busca el cuerpo. Buen gancho de Mosquera. Muy bueno. Con la derecha. Insiste con el jab. Derecha abajo de Neri Muñoz. Contesta el virus. Cruz arriba. A esa combinación le falta un golpe más. Parejo. De Neri. Tres golpes. Cerrar con el cross zurdo. Parejo. O la izquierda al hígado. Un poco más de apetito. Alguna vez leí en el diario. Qué buena mano. Provincia de Bahía Blanca. Que a Neri Muñoz lo apodaban. El devorador de hígados. No lo está mostrando ahora. En esta noche. Cross de izquierda. Excelente. Creo que una vez lo comentamos. En alguna transmisión de Montero Noso. Derecha abajo de Neri. Necesita más castigo al cuerpo. Para frenar la movilidad. El peleador local. Que ahí coloca la derecha. Pero recibe el gancho diestro. Lo hay en C. Cambian golpes ahora en el centro del ring. No deja de tirar impacto. Excelente. Mosquera que recibe una derecha durísima de Neri Muñoz. El mejor golpe. El mejor golpe de la pelea. Ahí va por más. El ungido. Cross de derecha. Mosquera. Ganó al cuerpo de Muñoz. Ahí apareció el hook. Que le reclamábamos al invicto. A ver el devorador. Derecha en cross. Arriba. Está sintiendo el castigo ahora el panameño. Excelente. Bloquea Muñoz. Las réplicas. Por momentos le deja la zona hepática descubierta. Mosquera cuando extiende el culo de derecha. Tocó antes de nuevo. Al ser zurdo. Mosquera tiene el hígado más adelantado. Muñoz está enfocado arriba. Ahora conectó una nueva derecha. La domina. Mosquera, fíjense cómo le busca amarrar. Luego ensuciar. Luego tratar de meter algún impacto. Otra envergadura física. Cabezazo de Mosquera. Fue casi flagrante diría yo. Muy bien. Un reto tenue para mí de Barragán. Neri está bien físicamente. Derecha recta de Neri. Se acaba la vuelta. Toca Mosquera. Cross de derecha de Muñoz. Gancho al cuerpo. Otra vez de Neri. Buen final. Otra derecha más del Bahiense. Quinto round. En cada uno de los envíos de Mosquera. Quinta vuelta. Gavilán. Saludos al querido amigo Lucas Rosales. En Coronel Moldes Córdoba. Me pregunta cómo está la historia de la Argentina-Panamá en títulos del mundo. Le contesto. Nueve a cinco Argentina. La última pelea de varones fue en 2014. El Cotón Rebeco noqueando en dos asaltos en Benavides. Buen combate. También hubo tres peleas femeninas. Las tres ganadas por las argentinas. Ingresa. Micaela Luján y Evelyn Bermúdez. Mientras estamos en el quinto asalto. Muñoz incrementando su castigo. Bien abajo con la derecha. Luego Mosquera entró con la cabeza. Muy bueno. Un toro. Lo tuvo que palanquear Neri. Muy bueno. Parece más suelto el Bahiense. La vea con la derecha el panameño. En la corta distancia. Parejo. Sin tapujos, sin pruritos. Va y amarra. Parejo. Es otro tema a resolver para el argentino. Qué buena mano. Constante quincheo en la zona franca. Orlando Mosquera. No es un boxeador que sortee golpes. Cross de izquierda. Neri. Sino que se cierra bien. Excelente. Y aguanta el castigo en los brazos. Con la izquierda allí del panameño. Pero parece tocar más que pegar. Domina el combate. El pugilista nacido en tierra canalera. Porque no pisa firme cuando lanza los golpes. Está como en el aire. Volvió a tocar de izquierda. No debe desconcentrarse Muñoz en defensa. Excelente. Mosquera sigue tirando manos. Ahí le buscó el hígado otra vez. Neri. Mosquera llaveando con la derecha. Lo encierra en una esquina neutral. Neri pero sale. Anulando el ataque del visitante. El pugilista canalero. Buen ramo. Una derecha abajo de Muñoz. Excelente. Le agarra los brazos. El virus. Gancho de izquierda. Lo tocó bien allí. Con cuatro golpes. Pegajoso. Gancho de derecha. Un molesto. Cabezazo otra vez de Mosquera. Lo domina. Más enérgico Barragán. Buen cross de izquierda de Neri. Y la derecha recta. Este es el momento en donde debe conseguir ese tipo de desbordes. Está bien un buen compate. Gancho al cuerpo de Muñoz. Un guardado. Derecha en cross de Muñoz. Mosquera lo mide con la derecha. Muñoz conecta el 1-2. Te vuelve. El virus close de derecha de Neri Muñoz. Y el gancho al cuerpo. Es el momento. Cambian golpes. Se prendió Mosquera. Recibe la derecha del argentino. Otra derecha más. Muchas infracciones por parte de Panameño. Campana. Sexto round. Gestionar alguna réplica. Con un poco mayor de potencia. Un buen cross. Ahí estamos ya viviendo la sexta vuelta, Marcelo. Empezó con una linda derecha de Muñoz. Allí tenemos la tarjeta de Silvana. Pronto va a aparecer la tarjeta de la gente. Bien. Ahí la tenemos. Buen combate. Hay que tener en cuenta que está Muñoz boxeando en Panamá con oficiales de rings panameños acostumbrados a ver este tipo de boxeo que plantea Mosquera. ¿Qué quiere decir Buenazán? Que Muñoz tiene que apretar más el acelerador y no dejar dudas. Ahí está. ¿Usted está abriendo el paraguas? Por supuesto. Muy bueno. Metió otra linda derecha recién, Neri. Sabemos que está impecable físicamente. Tiene como para tirar mucho más. Parejo. Pero es difícil Mosquera igual. Se mueve. No deja de tirar golpes. Y cuando se acerca el vallense, recurre sistemáticamente al clinch. Otra buena derecha de Muñoz. Zapateó Mosquera allí. Buscó amarrarle los brazos. Cross derecho. Cross derecho. De Neri. Excelente. Conectó Mosquera en Río Revuelto. Genial. Buscando ahora el ataque del panameño. Pero más que nada lo que quiere es... Domina el combate. Que Muñoz no tire sus golpes. No debe prenderse Muñoz en los amarres y en los forcejeos. Porque va así a mermar su capacidad física. Y se desluce muchísimo. Pierde... Excelente. Protagonismo, prestancia, consolidación. No entiendo el trabajo de Neri en esta vuelta. Usted no lo quiere decir. Yo lo digo. Es muy sucio Mosquera. Sobre todo en el infighting. Cuando tira la cabeza. Fíjense cómo. Buena guardia. Y el árbitro lo reta muy tenuamente. Derecha de Muñoz. Izquierda. Otra vez. Buen trabajo de Muñoz. Hacia abajo y arriba. Esa es la fórmula. Excelente. Aperta. La derecha. Lástimo. Fíjense cómo Mosquera lo amarra casi con desesperación. Y otra vez el referee que lo reta. Gancho de derecha. Sin profundizar demasiado, ¿no? La reprimenta. Otra vez Muñoz con la derecha. Fuerte arriba y el gancho al cuerpo. Necesita presionar ahora. Es el momento. Medio minuto le queda el sexto asalto. Gancho zurdo de Neri. El uppercut también. Está viendo un buen combate. Toqueteo de afuera por parte de Mosquera. Un buen round. Que lo que más quiere es esto. Ensuciar la pelea. Y meter la cabeza. No acusa de castigo. Buena derecha de Neri. Muñoz y el castigo. El ungido al cuerpo. Últimos segundos del capítulo número 6. Se embalentona allí Mosquera. Pero no tienen recorrido sus golpes. Sin embargo, Muñoz lo lastimó con la derecha en el final del asalto. Séptimo round. Comenzó. Bueno. Veíamos ahí en la red en cámara lenta y notamos desde el comienzo una tremenda cicatriz en el cuello de Orlando Mosquera. Que se debe a un machetazo que recibió años atrás. Bien. Aquí tenemos el round 7. Buen combate. Muñoz parece ir más decidido al ataque ahora. Mosquera no se deja de mover. Toca un par de veces y luego va a buscar el amarro. Muñoz palanquea. A mí me preocupa. No por este rival. Muy bueno. Sino porque otro rival con un poco de mayor pegada le puede hacer daño a Muñoz. Upa. Esas de titanes en el ring. Parejo. Pero está cansado Muñoz de que en vista a Mosquera con todo. Y ahora le van a descontar un punto a Neri Muñoz. Increíble el árbitro Barragán. Increíble. Claro. Fue una infracción muy pero muy evidente, ¿no? Hecha con mala intención. Pero también en el hartazgo de que Mosquera amarre, cabecé. Excelente. Y aquí tenemos el punto extra del local, ¿no? Todo esto puede resolverlo Neri. Y lanzando mayor cantidad de golpes. Domina el combate. Y calculo que puede encontrar una definición. Antes del límite. Pero depende de él. De que no sea mezquino. No se guarde. Muy bien. Lancho de derecha de Muñoz. Mosquera no quiere saber nada. Fíjense. Excelente. Mete la cabeza y amarra. Parece que tiene tentáculos, no brazos. El virus Mosquera. Derecha arriba de Muñoz. Tiene que tirar más la derecha en apertura. Buena guardia. Y luego buscar el gancho al cuerpo. Buen hook. Y esto de Neri Muñoz. Contesta Mosquera. Pero va a empeyó. Con mis acabesazos. Excelente. Una decisión de trabar. No le suma todo esto a Neri. Gancho de izquierda. El público se agranda. Gancho de Muñoz. Gancho de derecha. Otra vez con derecha. Entra en el juego de Mosquera. Lo domina. Ahí lanzó una linda derecha recta. Lo domina. Un buen combate. Cruce de golpe. Llegaron los dos. Más potente Muñoz. Pero necesita combinar. El trabajo del 1-2 y la izquierda al cuerpo. Ahí llegó. Bien. Con derecha y luego con izquierda. Relación hepática. Excelente. Lo va acomodando ahora Neri. Derecha, izquierda. Otro surdazo al cuerpo. Bloquea Neri. Pero se filtró el hook. De derecha de Mosquera. Llegaron la surda al canalero. Último 10. Se mueve Neri. Campana. Octavo round. Está haciendo una pelea más interesante. Aunque no lo alcance para ganar los asaltos. Buscamos un poco más de protagonismo por parte del argentino. Que claramente es superior. Marcelo. Conocido en gran parte. Un buen boleado. Un análisis de Silvana. Pero el contexto es. Muñoz es visitante. Absoluto. Y ya lo demostró. Otra vez el paraguas. Sí, sí, sí. La sombrilla. ¿Qué más? Tiene un paraguas gigantesco. Otra vez Muñoz. Cansado. De arriba con una toma. La Mosquera. Ajá. No vaya a ser cosa que venga otro descuento. Advertencia. Creo que el árbitro tiene ganas de otro descuento. Muy bueno. A ver. A concentrarse. Muy bueno. Todavía hay mucha historia por escribir. Ha colocado los golpes más certeros. Más fuertes. Pero Mosquera está allí. Parejo. Colocando esa ráfaga de golpes. Teno. Parejo. Perturba. Daeneri Muñoz. Qué buena mano. Cosudo. El ataque. Gancho abajo. Daeneri. Otra vez el jugo. Mosquera y esa cabeza. Por Dios. Cross derecha. Derecha. Izquierda al cuerpo. Ahí va la Centeno. Otra vez la izquierda. Relación hepática. El cross de derecha. La derecha recta. Mosquera no sabe cómo agarrarlo. Ahí lo logra. Le mete candado. Y el árbitro. Bien. Gracias. Porque si bien el clinch es un recurso válido. El abuso. El exceso. Debe ser penado. Esto. Excelente. Bueno. Una parte de las incorrecciones en las que incurrió Mosquera. Sin embargo al único que le descontaron puntos. Es a Neri Muñoz. Ajá. Pagando la ley del visitante. Buena derecha del Baiense. Buena guardia. Siempre. Necesita un hookup. Necesita un hookup. Para mí sí. Buena. La combinación con el cross de izquierda. Cerró bien Neri ahí. Buena. De la derecha y otra vez el cruzado. Buen momento. Esa hora. Menos de un minuto le queda al asalto número 8. De la izquierda. La actuación del árbitro es penosa. Barragán. Le ha permitido todo tipo de marrullerías a Orlando Mosquera. Haciéndole pagar a Muñoz el derecho de piso. Estás en Panamá. Tenés que boxear con más de uno. Sí, pero también es incapacidad de Muñoz. Un buen round. De buscar una victoria contundente. Sin dejar dudas. Toque de Mosquera. Marre de Mosquera. Último segundo de la vuelta. Buena derecha de Neri. Lo invita a trabajar a Mosquera. Bajándole la guardia. Lo hace allí el panameño. Pero quedó fuera de foco. No penos, Raúl. 78 para Muñoz. 74 para Mosquera. Recordamos que más temprano. El cubano clasificado mundial. El superpluma. Pablo Vicente. El juez. Le ganó por puntos en ocho asaltos a Grimardi y Machuca de Venezuela. Sacándole el invicto. Luego de Neri Muñoz contra Mosquera. Vendrá Rafael Pedrosa, el general. Buen combate. Contra Yerny Betancur. Otro duelo. Panamá. Versus Venezuela. Noveno asalto. Muñoz y la derecha. Mosquera y el toqueteo. Buen gancho abajo del argentino. Muy buen. Sigue de pie. El virus. Muy bueno. Todos los golpes abajo. Mosquera. No ha habido muchos de Neri Muñoz. Pero han sido profundos. Como las derechas rectas. Ahí va el ataque. Teneri Buen cross de izquierda. Parejo. No sabe cómo quisiera Silvana que su tarjeta sea la que ven los jueces. Qué buena mano. Tengo mis dudas. Muy, muy grandes. Ya hace cuatro asaltos que usted me está diciendo esto. Paraguas cada vez es más grande. Cross de izquierda. Hemos tenido esa aberrante decisión en Canadá. Excelente. Con Yamil Peralta. Y Rosicky. Que después de eso pudo esperar cualquier cosa. Ahora, si le dan la pelea a ganada. Domina el combate. Este muchacho Orlando Mosquera. Mosquera. No vayamos más a Canadá. A Canadá. A Panamá. Todo con A. Panamá. Canadá. Muy bien. Panamá. Afanarán. Excelente. Buena izquierda de Muñoz. Lo metió en su telarán y Mosquera. Y entró como un inocente. El inocente me pondría. Un hirvido le dicen. Allí va Neri. Vamos. A presionar más. A no dejar más dudas. Buena guardia. Mosquera es la negación absoluta. Está tan fuera de la rica historia del boxeo panameño. Que tuvo a Durán. Excelente. A Paz. A Pata. A Pedrosa. A Cabe. A Cazzo. Y ahora. Gancho izquierda. Y ahora. Ahora sí. Gancho de derecha. Para Mosquera. Llegó. En el noveno. Tarda en llegar. Domina. Y al final hay recompensa. Es un momento para aprovechar. Y sigue. Y sigue insistiendo con la testa. Un buen combate. Justo estaba nombrando a los grandes. Un buen round. Y ahora más. Mosquera. Dándole la espalda. A tanta grandeza canalera. Metió un cabezazo. Muy bien. A lo burrito Ortega Van der Sarge. En el 98. Allí en el Mundial de Francia. Excelente. Y luego llegó. Esa imagen del burro. Saludo para Ariel. Y luego llegó el zarpazo de Berkham. Buen cambio de golpe. Llegaron los dos. Hay que cerrar bien la pelea Nery. Décimo round. Desconozco. Comenzó. Bueno. 87-84 Gaviram. Bueno. Último round. Un buen round. Mosquera salió directamente a amarrar a Muñoz. Buena peca. Buena derecha el Bahiense. Un buen boleado. La derecha también el jab de Mosquera. Picante el punto de diestro de Nery Muñoz. Otra vez. Buen combate. El gancho derecha. Y luego la palanca. Pero la palanca llega porque Mosquera embiste. Claro. Es vivo pero sucio. Buen cross de izquierda de Nery Muñoz. Antecedido de un gancho de derecha. Muy bueno. Lastimaron a Mosquera. Muy bueno. Gancho al cuerpo de Nery. No quiere dejar dudas. Buena derecha recta. Zapatea Mosquera. Pero luego otra palanca más de Muñoz. Está castigando duro en este último round. Mosquera quiere hacer pasar el tiempo. Gancho de izquierda de Nery. Y ese mutó. Qué buena mano. Llegan clarísimo los golpes ahí. Pasó de largo el argentino. El público avienta a Mosquera. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Excelente. No pueden alentar con la rica historia que tiene Panamá. Son los amigos. A este tipo de boxeadores claro deben ser amigos. Domina el combate. Toca de derecha Mosquera. Busca Muñoz. Con derecha con izquierda. Sale del acordado. El canalero. Muy bien. Existe Muñoz en el ataque. Y Muñoz que cae otra vez más en la maraña. Es una trampa Nery. Lo insulta Nery. Cansado. Ahí conecta a la combinación de derecha y de izquierda. Buena guardia. Mosquera. Siguen vistiendo con el toro. Buen cross de derecha de Muñoz. Atención. Buen trabajo. Otra derecha más. Excelente. Le dolió a Mosquera. Le dolió a Mosquera la derecha. Gancho izquierda. Último minuto. Se quita el espacio Muñoz. Derecha arriba. Izquierda abajo. Domina. Mosquera otra vez amarrándolo. A contramano de la historia. Del Mocho Luján. Está viendo un buen combate. De Riasco. Del Cidito Río. Un buen round. De Zapata. De los dos Pedrosa. Eusebio y Rafael. Ahora viene un Rafael Pedrosa que no tiene nada que ver con aquel que fuera campeón. Supermoja. Que le ganó a Bayas. Último segundo. Va Muñoz. Otra vez lo jala. Orlando Mosquera. Se va la pelea. Se va. El público panameño está entusiasmado. Y la campana que suena. Amigas y amigos de boxeo de primera. Pelearon 10 asaltos en Panamá. El local Orlando. El virus Mosquera. El invicto vallense. Nery Muñoz. Vamos a la tarjeta de los jueces. Tenemos Alex Marina. Anota la pelea. 96 a 92. Bolívar Araúz. 97 a 91. Y en el ser Pérez. 98 a 90. Porque el ganador por decisión unánime. Y ahora el campeón latino super ligero de la PNP. ¡FORLANDO! ¡Ah, guay! Bueno, qué gusto. Ahora, vea usted. ¡Listo! Vea usted la tarjeta. ¡Ah, no! Del colmo. 98 a 90. 97 a 91. No lo puedo creer. Y 96 a 92. Como si hubiese sido una paliza. No lo puedo creer. De Orlando Mosquera. ¿Para qué le llama? Que es el nuevo campeón latino FIB. Y se queda con el invicto de Nery Muñoz.